¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos, aquí está Deporteando Noticias y vamos a empezar hablando por supuesto del triunfo del Deportivo Pereira frente a Independiente Medellín, un encuentro que contó con dos héroes. El primero, el gol de Alejandro Piedradita y el segundo, el atajadón del arquero Chipichipi Castillo a Leonardo Castro. En rueda de prensa hablaron de este encuentro el técnico Alexis Márquez y por supuesto el autor del gol. Creo que es fiel reflejo de lo que venimos mostrando todos estos días, todos estos partidos, un equipo aguerrido, un equipo que no quiere perder, un equipo que quiere mantener la categoría. Hoy afortunadamente regresa a nosotros la victoria frente a un rival que nos complicó, que tuvo una opción muy clara sobre el final del partido con Leo, que nuestro arquero Arlen hace una buena atajada y bueno, por fin volvemos a celebrar tres puntos. Hola, buenas noches. No, se siente una felicidad enorme, la verdad. Lo había venido preparando, ese fue el momento indicado, gracias a Dios se pudo completar el día de hoy y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos acá en casa. Y eso va dedicado a todas las personas que siempre han estado cerca de mí. Profe, Medellín empezó controlando muy bien el juego, tal vez ustedes estuvieron un poquito a la expectativa, pero digamos que 20, 25 minutos después el Pereira le tomó la manija al partido. ¿Lo planificaron así o así se dio? No, yo creo que uno planificar que el rival le tome el balón a uno aquí como local, creo que en la cabeza de ningún técnico puede estar, ni de los muchachos. Entonces, ellos vinieron a hacer un buen fútbol, comenzaron a movernos, comenzaron a buscar los espacios que nosotros estábamos generando. Tratamos de corregir eso en el entretiempo, obligándolos a ellos que no encontraran un espacio fácil y que antes por el contrario se les hiciera muy difícil y nos dieran el balón. Estuvimos mejor parados el segundo tiempo y bueno, sostuvimos el resultado que en otros partidos no habíamos podido. Profe, el tener un rival como Medellín al frente, con todo lo que le estaba jugando Medellín, con el antecedente de Medellín, les motivó, les dio incentivo para buscarlo. Digo porque lo que se pensaba sobre el papel era que este partido era tal vez de los más complicados de estos últimos cuatro o cinco que iban a tener. Bueno, es que todos estos rivales con los que nos estaba tocando enfrentarnos en esta parte final del torneo van a ser complicados. Cada uno viene peleando por lo suyo. Obviamente Medellín, con la iniciativa de ingresar a ese grupo de los ocho, iba a venir a hacer una buena presentación. Creo que futbolísticamente Medellín hoy hizo un buen partido. Se notó el trabajo que vienen haciendo con ellos, pero desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros se encontró con un Pereira bien plantado, bien parado. Y que supo aprovechar esa opción de gol con Piedraíta que hoy como todos saben fue su primer gol y bueno, esperemos que lo siga haciendo. Estaba muy cerca, Alexis, lo que había pasado esta semana con Santa Fe. Cuando llegó el minuto 80, 80 y algo, empezaron a sentir que por lógica el Medellín se iba a ir en contra de ustedes, encima. Pero empezaron a sentir que podía pasar algo parecido. Sí, sabíamos que con el resultado a favor de nosotros ellos iban a buscar por todo lado, iban a tratar de encontrar el empate, iban a tratar de que nosotros nos equivocáramos, de llegar a anotar un gol y bueno, esperando ellos que pudieran hacer más goles. Afortunadamente la parte defensiva y todo el equipo desde arriba se entregó. Están así que Wilfrido sale lesionado por la entrega que viene haciendo durante todos los partidos. Y con el ingreso de los muchachos tratamos de darle un poco de aire fresco, de tener un poco más el balón, de aprovechar los espacios que ellos estaban dejando. Por ahí por momentos lo logramos y eso hace que el resultado sea a favor de nosotros. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Alejandro, continuidad, varios partidos seguidos, confianza, ¿ha servido eso para poder asentarse un poquito en el fútbol profesional? Sí, claro. Gracias al profe Alexis por toda esa oportunidad que me está dando y a los muchachos, a los compañeros, agradecerles también. Y gloria a Dios hoy pude como demostrarles la confianza que me están dando y no, va a seguir adelante. ¿Dónde está más cómodo? ¿Cuando está un poquito más atrás? ¿Cuando está un poquito más saliendo desde la zona de volantes o arriba? ¿Cómo estuvo hoy por momentos jugando en punta con Wilfrido? Hoy, en cualquiera de los dos me siento bien. Me gusta bastante ayudar a defender y en momentos a mí me gusta mucho atacar. ¿Y cómo asumen ustedes? Le pregunto a usted que tal vez es el representante de un grupo de muchachos, de Quinto, de García, de Gerson. ¿Cómo asumen estos retos ante equipos? Muy importantes porque han tenido que jugar tres partidos muy complicados, con Equidad, que juega muy bien el torneo, con Santa Fe, hoy con el Medellín. ¿Cómo asumen eso, de tener esa responsabilidad? Es algo, una responsabilidad muy grande y es que se necesita mucho carácter, mucho carácter para afrontar estos partidos y gracias a Dios se afrontan de la mejor manera. ¿La jugada del gol la trabajan, la han trabajado o pareció como una jugada de partido simplemente para finalizarlo? No, no, se ha trabajado en los entrenamientos, siempre se nota mucho, se nota mucho y gracias a Dios hoy se pudo concretar. Y para los dos, para terminar, para el profe y para Alejo, en este momento se está salvando la categoría por el gol diferencia, faltan dos partidos igual de complejos que todos, pero ¿creen que con este volver a ganar se toma aire para pensar en que el Pereira tiene con qué quedarse? Sí, Mauro, yo creo que lo que viene demostrando el equipo partido tras partido ha hecho que los muchachos se llenen de confianza, obviamente hoy no fue el mejor partido con el balón de nosotros, defensivamente sí lo hicimos como era, sabemos que los rivales con los que vamos a enfrentar no van a querer perder y no van a querer darnos puntos, entonces quedan dos finales, nosotros todo esto lo estamos jugando como finales y así queremos llegar hasta el final con todo, tratando de hacer las cosas bien dentro de la cancha y consiguiendo los resultados. Como dice el profe, faltan dos finales y hay que hacerle con toda y con la ayuda de Dios vamos a permanecer en la categoría. Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos diales para mejorar la movilidad, más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para industria y comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co Fue presentada la selección de fútbol femenino del Departamento de Caldas, esta selección que representará al departamento en el zonal de fútbol femenino infantil, que se realizará en la ciudad de Bogotá. Hemos hecho un gran trabajo en el componente físico, un gran trabajo en el componente técnico, así mismo venimos haciendo un gran trabajo en el componente mental, con sesiones de coaching deportivo mental. Nuestra expectativa en el campeonato como tal es clasificar a las finales. Tenemos un grupo que es complicado pero no imposible y que vamos con toda la actitud a salir avantes de esta situación. Tenemos muchas expectativas, un grupo digamos muy sólido, niñas muy serias, muy responsables, juegan bien al fútbol, han hecho un bonito proceso acompañado de sus padres de familia y creemos que van a hacer una excelente representación en la ciudad de Bogotá a partir del próximo sábado que inician con el seleccionado de Santander. Le deseamos muchos éxitos y muchas gracias nuevamente a la gobernación de Caldas. Nos han acompañado en este gran momento que va a ser un gran recuerdo en nuestras vidas. Puede ser que no muchos terminen saliendo profesionalmente pero eso nos va a dejar algo muy importante que va a ser la disciplina y el amor por el futuro. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Por primera vez en la historia, el Departamento de Caldas contará con un representante en el deporte del esquí náutico. Se trata de Pedro González. Yo practicando este deporte desde hace 7 años y he representado a Colombia en diferentes países como México, Brasil, Argentina y Emiratos Árabes. Lo que significa para mí que Caldas me represente y yo pueda representarlos es algo muy importante ya que yo practicando toda mi vida y esperando toda mi vida para este momento y para este departamento tan importante para mí me logre ayudar y me logre representar en mi deporte. Me estoy preparando mucho para los Juegos de Mar y Playa ya que es algo nuevo para mí y es algo que nunca he podido asistir. Entonces estoy practicando todos los días y estoy empezando a recibir el apoyo de la Gobernación y el Departamento para que pueda tener un buen desempeño y llevar las medallas de oro al Departamento. CrédeAhorros Tax La Feria Todos hacemos parte Cooperativa especializada en ahorro y crédito La mejor opción financiera con sentido solidario Visita nuestra nueva agencia con más servicios, comunidad y seguridad Estamos creciendo, mejorando e innovando por un mejor servicio CrédeAhorros Tax La Feria Es hora de hablar del fútbol internacional porque se llevará acá una nueva fecha de la Copa Libertadores donde Atlético Nacional se enfrentará a Libertad de Paraguay En rueda de prensa habló del técnico de los verdolagas Alexander Guimaraes junto con Andrés El Rifle Andrade Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo O sea, reconociendo las situaciones de los partidos que se dan en los partidos e intentando imponernos en cada una de estas situaciones El rival es un rival, como bien lo decís es un rival con muchos jugadores de experiencia pero que es un rival que también para estar ahí sufrió para estar ahí nosotros igualmente sabemos que tenemos con qué ir allá y sacar un resultado positivo y después jugar los otros 90 minutos acá Tengo confianza en todo el grupo de jugadores que tenemos Lo principal lo principal de acá gracias a la aplicación de los jugadores no solo dentro de la cancha sino fuera de la cancha o sea, es que vamos a poder ir a Asunción con solamente un caso de COVID Eso para nosotros era vital fue algo que todo el cuerpo médico estuvo encima de los jugadores en todas estas últimas 10 semanas 10 días, perdón sobre todo antes y después del partido porque sabíamos la situación por la que estaba atravesando el DIN con estas situaciones lo peligroso que era cuando jugamos contra ellos Aprovecho aquí mismo también para mandar mis saludos y el deseo de prota recuperación a Andarillo y nada pues ahora podemos ir para Asunción con el plantel prácticamente el 90% del plantel Eso es algo muy importante Mister ¿Las victorias como resultado no admiten dudas? ¿Pero está satisfecho con el cómo se consiguen? Sí por supuesto por supuesto acá por lo menos acá adentro ya lo acaba de decir Danóvez lo dio a entender muy bien también Andrade acá nosotros estamos muy seguros de lo que estamos haciendo hay que ver toda la continuidad de partidos que hemos tenido y aún a pesar de eso el equipo ha logrado ir alcanzando los objetivos jugando bien en muchos partidos en muchos tramos de los partidos con la continuidad de los juegos así es y no es solo nosotros o sea es todos los todos los otros equipos acá es es difícil mantener 90 minutos 95 minutos de una intensidad y no solo el fútbol colombiano el fútbol mundial es así por la continuidad de los partidos por el COVID por todas estas cosas nosotros hemos hemos ido en solo tres meses de trabajo hemos ido compitiendo contra los otros equipos locales que están arriba con procesos de trabajo de más de 12 meses y nosotros con eso estamos ahora hoy amanecimos y ayer mucho más tranquilos que todos los demás adversarios pudiendo ahora encauzar lo que falta del torneo hacia esta eliminatoria contra libertad todo el mundo acá adentro está consciente de que hemos alcanzado los objetivos que hemos ido proponiendo estar en primer lugar conseguir la clasificación ya estar al menos en Copa Sudamericana pelear la fase de grupos habiendo pasado la fase 2 para poder ir a fase de grupos libertadores yo haría nada más un recuento hacia atrás ustedes que saben mucho más de historia de este club hace cuánto tiempo el equipo no estaba en esta situación con tu aporte con tu aporte haremos más construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020 para industria y comercio debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020 infórmate en tributario.pereira.gov.co referente a la pregunta del partido en Paraguay sabemos la clase de equipo que es libertad va a ser un partido muy difícil porque son jugadores de experiencia o son jugadores que ya han jugado este tipo de partidos va a ser un partido muy físico porque ellos lo llevan así como todo el paraguayo pero nosotros tenemos que entrar en la de nosotros tenemos que pensar en que nosotros haciendo las cosas vamos a tener posibilidades de traernos la victoria Andrés justamente estas series de eliminaciones directas se ha dicho durante mucho tiempo que se tienen que jugarse con mucha inteligencia sin embargo pues uno creería que lo ideal es no perder en Paraguay pero si se puede obtener los tres puntos o el triunfo sería lo ideal ¿cómo asumir justamente esos partidos entendiendo que son series de 180 minutos y que se pueden ir en cualquier momento por mínimos detalles? Tú tienes razón en lo que dices aquí es un partido de 180 minutos pero creo que cuando son cuando tenemos esa 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 connotación de de tener el cual visitante creo que hay que buscarlo nosotros nosotros somos un equipo que siempre pensamos en ganar los partidos nunca pensamos en que podemos llegar a salir con un empate o con una derrota con mínimo marcador eso no pasa por nuestra cabeza nosotros siempre vamos a buscar el resultado queremos ganar allá queremos venir tranquilos para Medellín y eso es lo que vamos a buscar y sobre todo no entrar en el juego de ellos no dejarse llevar a esa parte física ustedes tienen su juego claro que Nacional cuando le ha tocado jugar juega y rifle ¿qué te falta para llegar al punto de ese rifle que nosotros conocemos? Fernando ¿cómo estás? lo primero si tienes toda la razón tenemos que tratar de hacer nuestro fútbol pero yo creo que Nacional ha demostrado en estos en este torneo y en lo que llevamos de que nos estamos acoplando a las situaciones del partido yo creo que esa ha sido la base de que estemos consiguiendo los resultados si el partido hay que jugarlo hay que jugarlo bien lo jugamos bien si el partido hay que lucharlo hay que correr hay que meterlo lo estamos haciendo y por eso estamos consiguiendo los resultados lo otro que pregunta es una pregunta que se le está haciendo a mucha gente y yo lo único que tengo para decirles es que día a día me voy sintiendo mejor físicamente todos saben que vengo de una lesión y no era una lesión cualquiera hubo una ruptura pero pues traté de recuperarme lo más rápido posible precisamente para esto para estar lo antes posible al 100% y poder llegar a estos partidos definitorios al 100% y creo que cada uno voy sintiendo mejor desde el partido de Tolima empecé a sentir a jugar sin molestia a jugar sin dolor sin miedo como se dice a la lesión contra envigado ya me sentí mucho mejor pude desplegar físicamente como me gusta a mí y poco a poco voy a ir mejorando y voy a estar en mi nivel de lo que yo quiero más que la gente porque primero soy que pienso yo en yo personal y después ayudar a mi equipo que es lo importante es todo por hoy en Deporteando Noticias estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte del eje cafeteo feliz día para todos queãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn